El actual reinado de Mayra pudiera describirse de muchas maneras, menos aburrido. Gracias a su habilidad de adaptarse a situaciones diferentes, y al ser una eterna optimista, fiel creyente de que toda experiencia en la vida conlleva un gran aprendizaje, Mayra salió airosa de un sinnúmero de pruebas. Hoy pasa por otra de ellas, una incisiva entrevista con la reconocida periodista Yolanda Rosalí, sobre los momentos más difíciles que le ha tocado vivir durante su reinado. Mayra, ¿qué ocurre a partir de tu selección? Bueno, pasaron muchas cosas. Tuve un año que tuvo muchas cosas, como todos sabemos. Luego de yo ganar, pues nada, estuve unos días en el hotel donde yo estaba, donde fue el certamen, y de allí pues entonces es que comienzo mi preparación, comienzan a seguir entrenándome. ¿Y todo era color de rosa en ese momento? Bueno, sí, yo me sentía muy bien, aunque estaba a la espera de unos premios. Como siempre, pues eso tiene un proceso y un protocolo en lo que te lo entregan, pero aparte de todo eso, pues yo estaba siguiendo toda mi rutina y todo lo que tenía que hacer. ¿Finalmente te dieron todos tus premios? Sí, solamente los que faltaban pues eran unos mínimos, como cuatro premios, que son los que no se han dado todavía. ¿Pero hay esperanza de que los tengas de tu lado? Bueno, ya varias de esas personas me hicieron el acercamiento para otorgarme directamente, porque su compromiso es con el pueblo de Puerto Rico, y decidieron en qué me los van a dar. Entonces, después de esos días que todo era miel sobre hojuelas, ¿cuándo empezaron las controversias? ¿Cuándo tú empezaste a ver que las cosas no estaban funcionando como tú quizás esperabas o pensabas que iban a ser? Ya todo comenzó luego del cambio de franquicia. Pero previo a eso, ¿tu preparación siguió siendo la que tú esperabas? ¿La atención que se suponía tú tuvieras de parte de la tenedora de la franquicia en ese momento, Magaly Febles, ¿era la que tú esperabas? Bueno, en realidad no fue un proceso en... No era como yo lo esperaba porque yo pensaba que iba a ser más fuerte. Entonces, ahí luego es que yo veía que no tenía tanta cobertura, y entonces le pregunté y me dijo que la cobertura la iba a tener ya un poquito más cercano al certamen, porque ella entendía que era una estrategia que quería utilizar. Ok, pero esa preparación, tú dices que no la sentiste fuerte. No la sentiste fuerte porque tú te sentiste preparada para afrontarla o porque pensabas que iba a ser más intensa, que estabas siendo descuidada. En realidad es que yo veía que no tenía todos los días una preparación, sí estaba yendo al gimnasio, pero no todos los días, era como una agenda muy cargada. Veía unos lapsos de tiempo en los que tomaba una clase. ¿Y qué te decía Magaly sobre eso? Que era mejor trabajar bajo la presión, que se acercara más el tiempo del certamen. Pero tú sabías que en el pasado muchas de las candidatas no ha sido así, su preparación ha sido intensa desde el otro día que ganan. ¿Eso no te estuvo extraño? Un poco. ¿Y lo preguntaste, lo cuestionaste? Sí, lo pregunté en todo momento. Yo preguntaba, pero ahí es que surge el cambio de la franquicia, y yo siempre fui bien disciplinada y quería seguir las instrucciones que ella me daba, y decidí seguir las instrucciones que ella me estaba dando. ¿Tú tenías contrato con Magaly? No. ¿Por qué? En realidad no, no sabía. Simplemente nosotros habíamos firmado como un release con el canal para tener la autorización de nuestros padres y poder ser partícipe del reality show, pero luego cuando iban pasando el tiempo, yo también se lo había solicitado, porque entendía que era importante tenerlo desde un principio, pero todavía no estaba listo. Esa era la respuesta. ¿Pero lo llegaste a tener en tus manos? ¿Llegaste a tener un documento en tus manos? No. ¿Por sure? ¿De verdad? Sí, de verdad. No lo llegué a tener hasta ya el mes de junio. ¿Ahora con la nueva franquicia? No, antes de la nueva franquicia. Ahí es que yo pues pude leer el contrato, que yo se lo pedí para poder leerlo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo firmaron? Es que había unas cláusulas que yo no estaba de acuerdo, ni mis padres, ni mis abogados, ni yo. Y entonces pues decidimos que no queríamos firmarlos hasta llegar a un acuerdo con ella porque ya había un cambio de franquicia. Pues a mí me interesaba muchísimo ser parte de las actividades que las candidatas tenían y con los nuevos tenedores de la franquicia y sobre todo entregar mi corona. ¿Y con ese contrato te prohibían, como quien dice, poder tener esa participación y tener esa experiencia? Sí. ¿Ese contrato te imposibilitaba de hacerlo? No, no directamente, pero como tenía que seguir las instrucciones de ella por otro periodo de tiempo, pues entonces no podía. ¿Te has arrepentido de haber participado?